Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer esta discoteca que están viendo por aquí atrás de mi para que ustedes puedan replicar esta misma estructura y mecanismo en sus mundos para jugar con sus amigos así que bueno vamos a verlo Bien, para comenzar a hacer este mecanismo básicamente tenemos que buscar un buen área y así como lo podemos hacer de forma vertical, así mismo también lo podemos hacer en forma horizontal entonces sabiendo esto ahora si nos venimos por aquí por ejemplo en el centro en donde queremos construir este mecanismo y subimos 5 bloques hacia arriba, en mi caso porque lo voy a estar construyendo vertical entonces 1, 2, 3, 4, 5 y una vez estando por aquí directamente lo que hacemos es colocar un observer mirando hacia la parte de atrás que en este caso es esta de aquí y a partir de este ahora si para arriba vamos a colocar otros 4 pistones así que 1, 2, 3, 4 y todo ello y cada uno mirando hacia el principal una vez hecho esto ahora si por cada lado también otros 4 1, 2, 3, 4 al otro lado más de lo mismo 1, 2, 3, 4 y ahora si más de lo mismo por esta zona de aquí por lo tanto 1, 2, 3, 4 bueno, casi ahora si una vez que lo tengamos ahora presten atención porque nos vamos a tener que venir en este cuadrante de aquí y básicamente lo que vamos a hacer es colocar 4 observers mirando por esta dirección de aquí hacia el centro a su vez por aquí colocamos otros 3 más mirando hacia arriba en esta zona también por aquí colocamos más observers mirando hacia este lado y básicamente ustedes tienen que ir repitiendo esto más o menos como yo lo estoy colocando ahora mismo entonces una vez que tengamos esto por aquí colocamos otros 2 mirando hacia allá seguidamente por aquí ahora colocamos uno mirando hacia arriba y otro mirando hacia este que acabamos de colocar y este cuadrante ya lo tendríamos terminado de este modo ahora lo siguiente es venirnos por aquí en la parte de abajo vamos a estar construyendo otro 4 observers mirando hacia arriba 1, 2, 3 y 4 para ello tengo que bajar por aquí perfecto y seguidamente por aquí otros 3 observers de este modo ahora lo siguiente que tenemos que hacer es construir otros 3 mirando hacia abajo 1, 2, 3 por aquí y así sucesivamente por aquí otros 2 y como ven lo van replicando tal y cual lo estoy haciendo ahora mismo y básicamente esto le tendría que quedar algo parecido a lo que le estamos construyendo ahora mismo entonces este del medio colocamos mirando hacia abajo y esto básicamente lo volvemos a repetir de tal forma venimos aquí 1, 2, 3, 4 por aquí otros 3 más hacia arriba pero mirando hacia la parte de abajo de este modo a su vez por aquí otros 3 mirando hacia este lateral y así volvemos a repetir con cada uno por ejemplo aquí colocamos otros 2 mirando hacia arriba por aquí colocamos otros 2 más y ya por último por aquí colocamos uno mirando hacia abajo de esta manera no sino hacia abajo he dicho y este mirando hacia el que acabamos de colocar entonces ya nos estaría faltando el último cuadrante para ello subimos por aquí 1, 2, 3, 4 observers de este modo otros 3 mirando hacia los observers que acabamos de colocar y ya por último esto ya es fácil colocamos estos 3 por aquí seguidamente colocamos otros 2 en esta zona y ya para finalizar otros 2 por aquí a ver si me sale por aquí mismo y ahora nos queda colocar uno por acá y otro mirando hacia esa zona y listo de esta manera ya tendríamos terminado este mecanismo que le va a dar vida a nuestra discoteca tan solo ahora lo que tenemos que hacer es utilizar más observers colocando este modo ya que lo que queremos que haga estos observers es que visualicen lo que está haciendo este observer de aquí y dependiendo de que si esté activo o no queremos luego colocar lámparas en esta zona para activar ciertas lámparas así como otras apagarlas entonces esto lo volvemos a repetir en toda esta estructura de aquí así que una vez que hayamos colocado los observers pasamos a colocar las lámparas en esta zona y una vez teniendo esto ahora si tan solo venimos con un bloque sólido por ejemplo en este caso hormigón blanco y vamos a rodear todas las lámparas para bueno darle de este modo otra decoración más bonita entonces no se ve todo lo que tengamos por la parte de atrás de esta forma y tan solo para activar este mecanismo nos venimos a este bloque central de aquí colocamos uno o dos bloques quebramos este de acá y colocamos por aquí una antorcha por la parte de abajo tenemos que hacer lo siguiente colocar dos bloques quebrar el bloque del medio y volvemos a repetir esto mismo entonces ya por aquí lo que tenemos que hacer es colocar reston una antorcha de reston y otra más en esta zona y esta de aquí se tendría que estar apagando bien una vez que tengamos esto quebramos este bloque de aquí lo reemplazamos por un polvo de reston salimos uno más y por aquí colocamos un repetidor por esta zona hasta el último tick a partir de este repetidor le sacamos otro polvo de reston y otro hacia el otro lado y por aquí le conectamos cinco repeater mirando hacia esa dirección por lo tanto uno dos tres cuatro cinco y lo mismo para el otro lado y esto básicamente lo llevamos hasta el último tick entonces a cada uno de ellos le estaríamos colocando el último tick de este modo ahora bien una vez que tengamos esto tenemos que conectar estos repeater con estos otros y tan solo ahora lo que nos queda es colocar una antorcha y quitarla para activar el mecanismo por lo tanto mi consejo es dejar una vez que coloquemos la antorcha un rato hasta que se active más o menos todos los pistones perdón todos los repeater y listo la quitamos y como ven esto ya comenzaría a trabajar por lo tanto si vamos a la parte de adelante ya estaríamos viendo esta animación y la verdad si lo hacemos bien se estaría viendo de esta forma bastante bonita y esto también se ve espectacular de noche como lo estamos viendo por aquí entonces ahora sí por qué no nos tiramos un buen baile por aquí así que aplaudimos por qué no o también por aquí podemos come here como que no así que bien esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya encantado este mecanismo que es algo tanto complejo en construirlo pero si lo llegamos a hacer como están viendo nos va a estar quedando una discoteca bastante bonita y esto se ve de lujo tanto de noche como de día como lo estamos viendo ahora mismo así que bien lo dicho como les dije al principio este mecanismo está buenísimo tanto para micro java como para bedrock por lo tanto no van a tener ningún problema en construirlo en ambas versiones así que bueno si les ha gustado pegadle un buen like que siempre se agradece y nosotros nos estaremos viendo en un próximo video ya sea una granja semilla de la semana o gameplay chao adiós un próximo video